Deja de divagar Cuando tengo sueños raros Que no tengo a quien contar Cuando creo que te gano Y me vuelvo a equivocar Si te veo en algún lado Y te trato de esquivar Si al final nos encontramos Nada más Si me miras a los ojos Como viento en un cristal Si te siento un poco cerca Y me trato de escapar Te extraño un poco Espero que luego Si nuestra situación Se vería conmigo Que te dijera que ya descubierto Que sin ti no puedo más Si me diga hablar del beso de los días Que me dejas sin cesar Te extraño un poco Te extraño un poco Y cuando no creo que no estoy Y cuando no creo que no estoy Volviendo loco Cuando no creo que no estoy Cuando creo que no me hablas Y yo no puedo escuchar Al ver mis manos vacías Y oigo tu nombre al azar Cuando necesito a alguien Para poderle contar Todo loco Todo lo que está pasando Todo lo que va a pasar Si estoy caldo Si estoy caldo y ciego Y me tienes que guiar Cuando tengo libertades Que no quiero aprovechar Cuando pienso en el futuro 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 Si te acuerdo No comprendo Te extraño un poco Espero que luego Conocido nuestra situación Sería tanto Que te dijera que ya he descubierto Que sin ti no puedo más Sería y cárgame el beso De los días Que no agrego sin cesar Te extraño un poco Espero un poco Y trato de creer Que no estoy Volviendo un poco Entiendo que jamás Podemos dar la vuelta Y volver a comenzar Así que te creas Que te extraño Solamente Uh, 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 uh Ah, 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 ah ¡Baton 여기 hay! Boa butter En unarecte Para her pragar